Bienvenidas nuevamente al canal Esto va a ser un poquito diferente Porque ustedes saben que normalmente pues hacemos vlogs Pero esto va a ser un tipo Arréglate conmigo Para probarnos vestidos de novia Como ustedes saben yo les estaba comentando O les había comentado Que voy a estar trabajando con una compañía De vestidos de novia Y no solamente se enfocan en vestidos de novia Sino que también tienen cosas para Las Bracemade, las damas de honor También para la mamá de la novia Un montón de cosas Y nada, estoy emocionada de poder trabajar con ellos Y la compañía se llama Asase Abajito en la cajita de información les voy a dejar el link Y les voy a dejar el link de cada uno de estos vestidos Que vamos a estar probando Estoy feliz de poder trabajar con ellos Es como un sueño Creo que yo ya les había comentado anteriormente De que si algún vestido que elegí De esta compañía me gusta Por supuesto la boda Especialmente el vestido sería patrocinado por Asase Otra cosa que me tiene muy feliz Yo me acuerdo que en el 2000 2018 No, como 2020 yo creo 2020 Ellos se comunicaron conmigo Para enviarme vestidos de novia No sé por qué no surgió la cosa Yo creo que fue porque Como les comento Yo siento que da mala suerte Si te pruebas vestido de novia Sin estar comprometida Para mí yo siempre tuve eso en mi cabeza Entonces como que no se dio No pudimos trabajar Pero ahorita que obviamente soy una mujer comprometida Pues pudimos volver a comunicarnos Y volver a trabajar juntos Y la verdad eso me tiene muy contenta Muy feliz Porque Asase pues es una compañía Que he escuchado que es buenísimo Y que los vestidos son increíbles Se los recomiendo 100% Obviamente vamos a ver juntos los vestidos Y ustedes pues obvio me dirán Qué piensan Y bueno yo quise hacer esta introducción Pero quiero ver si nos arreglamos un poquito Normalmente no me gusta ponerme maquillaje Porque uno puede manchar los vestidos y así Pero me voy a hacer maquillaje Así como algo súper light Súper Sí súper light Súper sencillo Porque de todos modos Los vestidos tú te los pones de abajo hacia arriba Entonces no es de que Como esta franela que te lo quitas Y te lo tienes que quitar por acá Y entonces te puede manchar Entonces quiero hacerme el make up Y obviamente ustedes me van a acompañar Por eso quise hacer como el video Como que arreglarte conmigo Y probémonos vestidos de novio Quiero hacerme como onditas en el cabello También Entonces quiero que me acompañen Hacerme todas estas cositas Y luego abrir los vestidos Y por supuesto probármelos Y bueno pronto voy a estar haciendo Como el try on El make up try on Que me voy a estar haciendo Esta base que estoy utilizando Me encanta Pero no tienen ni color Si pueden ver es un poquito oscuro Entonces yo siempre los mezclo Este es el de Hard Candy Algo que me encanta es que es súper económico Lo venden literalmente en Walmart Súper económico Pero chicos De verdad dura Te mantiene la piel Como mate Si es que te gusta que se te vea mate Divino 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 Entonces se los recomiendo 100% Pero como les digo Pues no No tienen mi color Entonces Tengo que mezclarlo Pero otra cosa que también ayuda mucho Es el corrector Ups Se me olvidó Que tenía que hacerme primero las cejas Porque si no Se va a poner El color Lo que voy a hacer Es que no me lo voy a pegar Tanto a las cejas Para poder hacérmelo Y ya luego lo difuminamos Un poquito mejor Si ustedes se preguntan Si yo voy a estar haciendo Las cejas Así Como tal Si Pero no Digo si pero no Porque La cosa es que Si me las quiero Como parar Que sea como los pelitos Pero no tan Exagerado Especialmente cuando me saco las cejas Ellos te cortan el pelito Y así Entonces Te queda como un poquito Más Bajito Este corrector Está súper blanquísimo Este es el de Benefit Pero creo que está Extremadamente blanco Voy a limpiar las cejas Un poco Voy a colocar un poquito De bronceador Un poquito de rubor Yo utilizo este De Milani El luminoso Y como ya tiene Bueno como su nombre Lo dice El luminoso Entonces Yo ya no me he hecho Como tal iluminador Porque Creo que ahí lo pueden ver Listo Quedé como un poquito Shiny Aunque no lo estaba Porque me eché Esto Que te da como Una luminosidad En el rostro Yo no soy una persona Que sé hacerme el cabello Para nada Para nada Y no solamente eso Sino que Como mi cabello es tan carazo De nada Me sirve hacerme peinado Para que al día siguiente Se me ensuce Y me lo tenga que volver a hacer Diferente Porque hay personas Que el cabello Le dura 3-4 días limpio Entonces Pues Si yo fuese así Fue lo máximo Porque entonces así Pues aprendo Y me enfoco en hacerme Pero como No me dura nada Entonces prefiero No Pero si Vamos a hacernos las ondas Pues esperemos que salga Cierto te voy a tratar De no grabar así Porque cuando grabo así Se me ven las ojeras Y es que son ojeras No es que tenga Ni bolsa Ni nada Son ojeras Tengo que ir a buscar Porque estuve viendo Que hay un producto Que según es bueno Para esto de las ojeras Música Música Amén. Listo, ya me hice las ondas. Si las amé, no las amé. Dios mío, qué complicado, no sé qué voy a hacer para el día del engagement picture. Yo creo que me va a tocar literalmente pagarle a alguien porque miren, ven, o sea, esto, I don't like this. Vamos entonces a mostrarles los vestidos de Asasye. Yo creo que se pronuncia así. Como pueden ver, la caja dice Asasye y en la parte de abajo dice Bridal. Estas ondas no la dan, pero bueno. Bueno, todos los vestidos vienen con su respectivo cover, cobertor, para pues taparlo, para impedir que se ensucie, se llene de polvo, etc, etc. Y pues eso se agradece muchísimo. Entonces viene así. Vamos a ver este primer vestido. Vamos a ver si con este voy a decir I say yes. Que por cierto, quiero comentarles aquí rapidito. Probablemente ustedes van a ver los videos como descuadrados, como que puede que este video lo vean primero que el otro video de los vestidos de novia. Y eso obviamente ya pasó porque literalmente yo fui como al día siguiente o a los dos días a probarme vestidos en otra tienda. Pero no se los quiero como que poner todo junto. Entonces por eso ustedes van a ver esto como primero puede ser este o primero el otro. Quién sabe. Y bueno, este pues como les digo, ya saben, es un video patrocinado. Así que muchísimas gracias a Asasye. Pero miren esta belleza de vestido. Miren los detalles. Qué lindo que está. Obviamente ustedes me lo van a ver puesto. La parte de abajo es como de A, creo que se le llama así cuando es como ancho. Es como un tipo A. Está súper, súper lindo. Entonces en la parte de abajo es como más abombado. Guau. Y así es como se ve por atrás. Tiene unos botoncitos divinos, 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 divinos. Qué lindo está este vestido. Vamos con este siguiente vestido. Por cierto, los vestidos mi mamá me ayudó a escogerlos también. Así que hay que darle crédito a mi madre por ayudarme. Como siempre les digo, disculpen por el cambio de luz. Ya ven que el sol se va a escoger. ¡Oh, Dios! ¡Guau! Miren este otro vestido. ¡Qué lindo! Me encanta esta parte porque como pueden ver es como tipo V acá. Y estos detalles, qué lindo. Esto también me encanta. Que se vea así por los lados. Qué lindo está este otro vestido también. No es por nada por trabajar con ellos, pero la calidad de los vestidos está increíble para ser de una tienda en línea. Para que los precios sean así de barato. Están espectaculares. Es divino, divino. Este literalmente lo amé. Está espectacular. Me encanta el corto de aquí. Y este también es como... Bueno, yo también creo que es un A-line, pero no tan bulky como el otro. Este es un poquito menos. Este está divino. Miren los detalles del vestido. Así se ve la parte de atrás. También es como tipo B. Y tiene estas franjitas que obviamente... O sea, lo cierra. Y aquí abajo es de tulle. Y el encaje llega hasta abajo, pero no completamente. Solamente como en esta parte de adelante. ¡Guau! Me encantó este. Ok, vamos a ver este otro. ¡Guau! ¿Qué es esto? Este es de mangas. Miren qué lindo. No sé cuánto me van a escuchar decir, miren qué lindo. Pero de verdad, miren qué lindo que está. Este es como de esos que se le llama como... O sea, es como si fuese citro, pero no es citro. Porque tiene como esto de carnita. Entonces pareciera o diera como la ilusión de que fuese tu piel. Este también está bien, bien lindo. Entonces en la parte de aquí es como un corset. Tiene los tubitos y todo como de un corset. Está lindo. Todos traen copas. Y bueno, como pueden ver es de mangas largas. También es de encaje. En la parte de atrás tiene los botones. No está completamente hasta abajo, sino como hasta la mitad. ¡Guau! Este también está lindo. Y este, yo creo, si no me equivoco, no sé mucho decirles de vestido. Que si es un A-Line, que si es Mermaid. Lo único es que son A-Line y Mermaid. Este es como más tipo como pegadito. Entonces no sabría cómo decirles cuál es. Este está bien, bien, bien bonito. Miren qué lindo. ¡Guau! ¡Qué belleza! Súper, súper lindo. Y lo que me encanta de este es que trae una capa que va encima. Obviamente aquí no se los puedo mostrar tan bien. En pantalla probablemente ustedes estarían viendo cómo me queda. ¡Qué bonito está! Y lo que más me gusta de este es que yo no me he probado un vestido que tenga como una capa encima. Entonces, ¡oh my goodness! Este está chéverísimo. Como les digo, en pantalla ustedes estarán viendo. Y me gustaría saber obviamente cuál es su favorito. Ya por último, pero no menos importante. Está este otro vestido. Y este viene en este tipo de bolsa. Y dice Bridal, o sea, Nubia. Súper lindo también. Y déjenme mostrarles. ¡Miren este! ¡Guau! Está espectacular. Es literalmente blanco. No tira como a su lado ni nada. Este también está muy, muy lindo. La parte de al lado tiene esto. Que me parece que se ve súper lindo. Le da como ese toque de delicadez. En la parte de atrás se ve así. O sea, es sencillo. Tiene solamente un cierre. Es un vestido bien sencillo. La verdad. Pero muy, muy lindo. Y bueno, también es como de... Yo creo que esto se le llama tul. En la parte de abajo donde están como los tacones y eso. Se siente que le pusieron como eso. Como para bombarlo. Eso está muy lindo también. Lindo, lindo, lindo. Y bueno. Esos son los vestidos que ellos me estuvieron enviando. Me estuvieron enviando cuatro más. El que yo siento. O el que yo creo. Que va a ser el que voy a estar utilizando. Y bueno. Ustedes ya verán de aquí a la boda. Cuál vestido al final estuve eligiendo. Pero nada. Gracias nuevamente a Asasie. Por enviarme estos vestidos. Que están espectaculares. Estoy agradecida por trabajar con ellos. No vayan a creer que yo me quedo con estos vestidos. Los tengo que mandar de vuelta. Si me llegaba a gustar uno de estos que les mostro. Obviamente no se lo hubiese mostrado. Y lo hubiese mostrado al otro. Y así. Pero bueno. Súper contenta. Súper feliz. De que marcas puedan patrocinar nuestra boda. Y nada. A base de la gente de información. Les voy a dejar el link de cada uno de los vestidos que les mostré. Por si ustedes están interesados en comprar algunos. Se los recomiendo. Chequenlo. Los precios están de infarto. Y el material de los vestidos. También están de infarto. Si hay un dicho que dice. A veces los baratos salen caros. Pero no necesariamente aplica para todas las cosas. Chequénselo. No se van a arrepentir. Tiene buen servicio al cliente. Tiene variedades de vestidos. Y el precio. Ni se diga. Gracias. Gracias por compartir un día más conmigo. Gracias por ser parte de la boda Alfonso Chan. La verdad. Estamos muy felices de poder compartirlo con ustedes. Y obviamente. Que ustedes también nos acompañen. En este proceso. En cada paso. Y bueno. No queda mucho tiempo. Así que. Solamente cuatro meses. Tienen que esperar. No mucho. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye.